El Ayuntamiento de Castellón fomenta las políticas de innovación y sostenibilidad energética. La ciudad es sede del Clúster de la Energía de la Comunidad Valenciana que ha realizado hoy su Asamblea General para presentar el balance de 2014 y sus presupuestos y plan de acción para este año. Castellón tiene como objetivo con estas iniciativas mejorar la eficacia e innovación energética. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha destacado la implicación de la ciudad en el clúster desde los inicios, lo que ratifica el compromiso del Ayuntamiento con el sector. En Castellón estamos trabajando desde el inicio de esta legislatura para ir incorporando nuevos sectores emergentes en lo que es la capacidad productiva y económica de la ciudad y nuestra buena relación con todas las empresas del sector energético ha hecho que hoy el Clúster de la Energía se reúna en nuestra ciudad, justamente en una de sus subsedes. Nos ha designado también como sede del Clúster en nuestro Centro de Eficiencia e Innovación para la Energía. Estamos muy volcados en incorporar todas estas nuevas empresas energéticas en lo que es nuestro municipio. Nosotros tenemos a Iberdrola, tenemos a BP, tenemos a Gas Natural, tenemos a muchas empresas energéticas y creemos que este es un sector que puede generar empleo y que va a ser un sector muy importante a tener en cuenta en los próximos años. Por lo tanto, hoy en esta reunión vamos a participar como miembros colaboradores de este clúster y vamos desde luego a incorporar todas esas procesos innovadores que están ellos desarrollando y desde luego incorporando dentro de lo que es la propia ciudad todas aquellas soluciones que están también apareciendo para mejorar la eficiencia del consumo energético en nuestra ciudad y que nos ha permitido ahorrar mucho dinero en estos últimos tres años. El Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana agrupa a las principales empresas del sector de la energía con el fin de apoyar la colaboración entre ellas, fomentar la innovación y fortalecer el tejido industrial de la comunidad.